Bienvenido de nuevo a Superquiz. Adivina la marca por su logotipo. Especial Automóviles. Los logos están clasificados de fácil a imposible. Comencemos con el nivel fácil. Primer logo. Adivina la marca del coche. Mercedes. Toyota. Audi. Audi Chevrolet Mini ¿Reconoces la marca? Opel Logo número 7 Form BMW ¿Te suena este logo? Sí, es Land Rover Tesla ¿Reconoces este caballo? Ferrari Nissan Nissan Renat Fiat Siguiente logo Mitsubishi El nivel medio es un poco más complicado, pero tú puedes Suzuki ¿Alguna idea? Volkswagen ¿Alguna idea? Jaguar Volvo Volvo Mazda Mazda Porsche Porsche Hyundai Logo número 24 Kia Kia Subaru ¿Has visto esta serpiente antes? Alfa Romeo Bentley Bentley Cadillac Cadillac Skoda Genesis Genesis Elevemos la apuesta con el nivel difícil ¿Reconoces este toro? ¿Reconoces este toro? Bien hecho, es Lamborghini Rolls-Royce Rolls-Royce Infiniti Infiniti Dacia 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 ¿Has visto este logo antes? GMC Lexus Lexus Jeep Chrysler Chrysler ¿Has visto este logo antes? Bugatti Lincoln Lincoln ¿Te suena este león? Peugeot ¿Reconoces la marca? Abrac Abar Bele Buic Seeds A P A B Sí, es Dayatsu. Citroën. El nivel imposible es un desafío puro. Daewoo. Logo número 47. Pagani. Lotus. Aston Martin. Logo número 50. Dodge. Lansia. Sí, es de Lórean. ¿Alguna idea? Isuzu. Rói. Smart. Smart. Venturi. Acura. ¿Reconoces este tridente? Maserachi. Alpine. McLaren. Elige tu próximo desafío y asegúrate de dejar un like y suscríbete. ¿Teyeon cuántas? ¿Peó? ¿Me? Es de laña. ¿Le uncompSure? ¿Es yo? ¿Te posicion Huguenot?